Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar unas deliciosas empanadas de verde. Las voy a cocinar en la Instant Pad, que es una olla de presión eléctrica, pero si no tienen una, solamente utilicen la estufa y la cocinan por el doble del tiempo. Aquí tengo dos plátanos verdes que los he pelado. Vamos a cubrirlos con agua. Agregamos una cucharadita de sal. Cerramos a la olla. En este modelo no nos tenemos que preocupar por la válvula porque se sube automáticamente. Esta es la Instant Pad Duo Evo Plus. La olla tiene botones predeterminados, pero ahora vamos a utilizar el botón manualmente. Presionamos Pressure Cook, que es el botón de presión, y después Custom. Presionamos nuevamente. Le bajamos al tiempo porque le voy a poner por 25 minutos. Y si lo hacen en una olla regular, el tiempo va a ser más o menos de 45 a 50 minutos. Presionamos y ahí empieza a titilar la presión de la olla, que puede ser alta o baja. Para bajarla o subirla, movemos la perilla. La voy a dejar en presión alta. Presiono otra vez y comenzar. Y bueno, ahora voy a preparar los chicharrones para las empanadas. He comprado una libra de por peli, que es la pancita del cerdo. La voy a pasar por agua y después la voy a secar. La voy a condimentar con sal, pimienta y comida. Ahora las colocamos en la canasta de la air fryer. Yo le he puesto papel wax, que ya vienen cortaditos para el tamaño de su air fryer. Ahora los metemos en la air fryer. Presionamos air fry. Tiempo. Lo voy a poner por unos 15 minutos. Y temperatura. Lo voy a poner a 400 Fahrenheit o 200 grados centígrados. Y comenzar. Ya que haya transcurrido el tiempo, le vamos a sacar el vapor a la olla. Presionando este botón para abajo que tiene la tapa. Ya que haya salido el vapor, vamos a abrir a la olla con mucho cuidado. Sacamos los plátanos. Los ponemos en una batea. En cualquier recipiente, que sea fácil de aplastar. Y los aplastamos enseguida, ahora que están calientitos. Lo vamos a aplastar bien hasta formar una masa. Ya que tengamos una masa más o menos así, le podemos agregar un poquitito de aceite. La voy a tapar con un plástico. Y lo voy a dejar así hasta que esté listo el chicharrón. Y bueno amigos, ya han transcurrido los 15 minutos. Le di la vuelta a la mitad del tiempo. Yo los voy a dejar unos 3 minutitos más. Y los voy a poner por 3 minutos más y comenzar. Y bueno, ya han transcurrido los 3 minutos adicionales. Ya está listo, lo voy a cortar en pedazos pequeños. Vamos a utilizar una bolsita Ziploc. Y le voy a ponerle la misma grasita que salió del chicharrón a la bolsita. Es una bolsa Ziploc, cortada por la mitad. Y bueno, aquí tengo ya el chicharrón y el queso que le voy a agregar a las empanadas de plátano verde. Para formar las empanadas voy a utilizar un prensador de tortillas. Si no tienen uno pueden utilizar un rodillo para amasar pan. Y a la masa ya reposado. Vamos a agarrar una bolita. La ponemos en el centro. Presionamos. Que no quede ni muy delgada, ni muy gruesa. Ahora le ponemos el relleno, que es el quesito. Y chicharrón también la pueden hacer solamente de queso. La cerramos. Presionamos con los dedos para cerrar la masa. Y ahora vamos a utilizar un pozuelo para cortar y que las empanadas nos queden bonitas. Vamos a poner a calentar aceite. Ahora vamos a freír las empanadas. Le pongo un poquito de la masa. Ya está listo para freír cuando sube. Ahora vamos a agregar las empanadas con mucho cuidado. No tardan mucho para estar listas. Recuerden que ya están cocinadas. Solo necesitan dorarse un poquito. Ya que están listas, las escurrimos en papel toalla. Ya.